La Guardia Civil, en el marco de la Operación Gunis, ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de viviendas unifamiliares que vigilaban antes de cometer los hechos, haciéndose pasar por jardineros. Se ha detenido a cuatro personas de nacionalidad colombiana y con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, a los que se les imputa la autoría de 22 hechos delictivos cometidos en las localidades madrileñas de El Álamo, Los Molinos, Galapagar, Torrelodones y Pozuelo, en Vargas, Numancia de la Sagra, Añuber del Tajo y Solseca, en Toledo, en la localidad de Santa Marta, en Salamanca y en Soraya. Asimismo, en los registros realizados han intervenido portátiles, cámaras fotográficas, televisores, equipos de imagen y sonido, electrónica, telefonía móvil y perfumería, todo ello de primeras marcas y de gran valor económico, que se supone proviene de los robos cometidos por este grupo organizado. Gracias por ver el video.